Gracias por ver el video Bien, yo voy a pasar cartas y usted me va a decir alto cuando quiera, en cualquier lugar Alto Ahí, saque la carta, antes le voy a pedir por favor que no la vea nadie, solamente ustedes Las cartas contra el pecho Tómese su tiempo, tranquila Ya está ¿Sabe los lentes, Gustavo? Bien, yo le voy a contar, esconda la carta si yo no la veo El poder de estos lentes Con estos lentes yo puedo ver a través de las cosas A través de las paredes, por ejemplo, a través del cartón, de las manos y de la ropa también Entonces, yo voy a intentar ver su carta, más no verla usted Lo que le voy a pedir es que ponga su carta de dorso hacia acá Y la parte un poco de su cuerpo Y no la ponga en un compromiso, ustedes Entonces, aparta un poquito la carta y se aparta usted también Ahí, ahí, ahí quedaría bárbaro Le pido al señor que es tan amable de correrse un poquitito Porque los lentes pueden ver a través de la ropa y quiero ver solo la carta Ahí está, ahí Ya no me diría ni que sí ni que no Un 3 Un 3 de basto No, un 3 de oro Lo guardo porque si no, no, no No, no, no